Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Ross Está de loquitos la verdad, hay clientes por todos lados Miren este que bonito, ando en la ropita de niña junto a las bolsas porque quiero revisar las bolsas Pero se me hizo bonito el suétercito, 10 dólares por este, 5 por este, es en tamaño 6 Una de gatito por 5 dólares, suétercito de mariposas en 9, para navidad en 5 Miren que preciosa, The Hello Kitty es como un jersey y sale a 9 Este trae su gorrito y bolsitas en solamente 12 Y luego con el gorrito incluido en 13 Qué bonito Tienen esta navideña también de 4 dólares en tamaño 4 Esto está todo enredado Una de un gatito, igual navideña por 5 dólares De mini, 10 dólares, bien calientita y suavecita Y aquí tienen otra de Hello Kitty en tamaño 3, 10 dolaritos Miren estas que bellas, dice que es reversible Sale a 12 dólares Es así de un lado y del otro así Un color bajito como rosa palo Qué bonita verdad En el tamaño más grande para niña que es el tamaño 16 Tienen esta que sale a 13 dólares Es como un flano, algo así Bien calientito de la parte de adentro Puma en 8 6 por esta Otros 6 dolaritos, The Little Stitch en solamente 4 Barbie 6 dólares por esa y es un poquito larguita Flano en 11 Con gorrito y bolsitas ahí al frente 6 dólares por esta Pero creo que es tamaño 10 al 12 5 6 Otra navideña de 4 Qué bonito todo Tienen mucha pero mucha blusita Esta creo que es de mujer Sale a 17 Miren aquí llegaron estas de la marca Juicy Salen por 18 dolaritos Qué bonita verdad Me gusta el color que tiene ahí A ver debajo como es Así Solamente un compartimento En la marca Lucky Brand es como una carterita Fast Party Sale a solamente 25 dólares Y de la parte de adentro es solamente así un compartimento Llegaron bastantes adidas como esta 11 dólares Mismo precio Lo tienen en azul Así En gris Cuál está más bonita Bolsita de la marca Steam Madden Sale a 30 Es una mochilita Pero trae su llaverito también O su monederito Es así Solamente tiene este compartimento Y este otro del frente Que también tiene cierre ahí Así que en los dos tiene cierre Las mochilitas tienen la Yes Esta Que es así Negra Pequeña de 43 dólares Y luego la tienen así en guinda Me imagino que va a ser del mismo precio 43 Tienen una Steam Madden Toda verde Tiene cierre en la parte de arriba Sus agarraderas Tiene una cadenota ahí colgándole Sale a 33 dólares Su correa Se puede hacer crossbody Que bonita Me gusta Vean que a mi me gusta todo lo verde Y esta es de la marca Dunes En 35 Creo que ya la habíamos mirado Aquí tienen una De Kipling En verde también 25 La correa de esa es así Hasta arriba Y luego tienen una TKNY Que no tiene el precio Correa amplia Y parece que son como 3 compartimentos Dentro 1, 2 y 3 Que bonita Otra en un color bonito De verde Que es de la marca Nine West Sale a 25 dólares Y es así Un verde oliva Esa es la que les digo Que no se vende Es como la unadita De 43 dólares De la marca Yes Miren La óptica Esta es súper barata Esta es de 16 dólares Doble cierre Esta pensé que era Nine West Pero no lo es Es una Yes Sale por 40 Trae su correa Para hacerse crossbody Y cierra en la parte de arriba Es así Otra bien hermosa Es un tote De la marca Yes Y sale por 43 dólares Tiene verde café Tienen este tote Súper grande De la marca TKNY Que sale por 50 Tiene cierre En la parte de arriba Su correa amplia Y luego estas dos agarraderas Lo tienen también así Que creo que Va a ser del mismo precio Ah no Este es de 60 dólares Es un poquito diferente Y lo tienen en blanco Idéntico a ese Del otro lado La única diferencia Que veo aquí Es que este no trae La correa crossbody Cierra con un botón Y este si trae la correa Y si cierra con cierre Me gusta más ese En chamarras de mujer Llegaron estas De la marca Tommie Hill Figure Este es en tamaño mediano Es grande O más bien larga Sale a 65 dólares El borrito No se le quita Está bien bonita Es así Un peluchín De la marca TKNY En mediano también Súper largo Sale a 60 De la marca Repug Bien calientito Por 40 North Face De 90 dólares Esta carita Pero es que está bien bonita Es como un poquito cortita De la parte de abajo Y luego aquí tienen otra En extra grande Que ya está rebajada A 56 dólares Igual se mira Como que va a ser cortita Color verde Como peluchín También De la marca Lucky Brand Y este es en extra grande 50 dólares Por este Bien largo Y bien calientito Free Country Y sale por 37 Igual bien calientita De la parte de adentro Pero no tiene gorrito Es lo malo Así como está entrando La mercancía Así está saliendo De la tienda Llevan los clientes Carritos cargados Bien livianito Que está este Es de 7 Y este también Miren los arreglos Que bonitos Salen a solamente 15 dólares Y aquí veo Un gnome Lo que tiene en el gorrito A solamente 17 Un snowman Que está muy bonito De 13 Creo que ya Se los había enseñado ¿Verdad? Nutcracker En 10 Y estos Están bien bonitos En color negro Con dorado Por 13 dólares En las bolsitas 10 piezas Por 3 dólares Cajitas Para poner su regalito Ahí dentro Su tarjetita 1.99 Abren así Mucha Pero mucha Bolsita Sus regalos Son así Y salen Por 3 dólares Esta bolsita Está bien bonita Miren Cómo es Son 3 bolsas O 4 bolsas Por 4 dólares Así que A dólar La bolsa Estas me gustaron 5 dólares Por ella Una roja Y la otra Sí Decoraciones Para ventana Creo que sí son ¿Verdad? Salen a 4 dólares Son como de gomita Y luego tienen Estos Que son Tags 36 de ellos Para sus regalos En 5 dólares Miren Vamos a expulcar Otro rack Que acabaron De sacar Qué divertido 15 dólares Por estos Que son De juniors Parece que Los tienen En todos Los tamaños Veo hasta El tamaño Grande Aquí Enseguidito Tienen Estos Que son Vestiditos De juniors Todos Negros 13 dólares Por estos Qué bonitos Sudaderas Que dice Bendecidas Pero estas Son en tamaño Grande 1X 2X Y son En color Verde Salen A 13 Y saben Que me equivoqué Son vestidos Mis amigas Pero grandes De abajo También tienen Unas blusitas Creo que Esta es como De Beauty and the Beast ¿Verdad? Sale por 8 Es así En negro Y a ver Luego aquí Como de mezclilla De 10 dólares Es Lilo and Stitch Y miro algunas sudaderas Aquí Creo que Llegaron las de Barbie Otra vez ¿Verdad? Hace tiempo Bien llegado Sale por 13 dólares Esta bien calientita Peludita Y las de Lilo and Stitch Me imagino que son Igual 13 dólares Estas de cuánto? Salen a 10 Es con sierra Al frente Ven aquí Llegaron estos Que vienen ya en su cajita Para regalos 5 dólares Por 3 de ellos Este en dorado 4 dólares Y Ay no se lo alcanzo a mirar Creo que dice 4 dólares Vamos a ver estos Son de 6 dólares Ayer les conté Que se rebajó El departamento De hombres Pues miren Hoy se hicieron Los zapatos Estos están a 28 Son de la marca Adidas Y son en 7 y medio Otros adidas En 17 Y son 8 y medio Estos están diferentes Por 25 Imagino que va a ser Tamaño pequeño Son tamaño 7 De niño De la marca Sperry En 7 y medio 10 dólares Ya rebajados Aquí hay unos Nike Pero lo dudo Que vayan a estar rebajados Son de 50 En 7 y medio Las chanclitas O son como slippers De 22 dólares O 21 En tamaño 6 Otros aquí rebajados En 28 Y son tamaño 10 y medio Son marca Puma Son así Aquí hay más Mucha rebaja que hubo En 7 dólares De la marca Sperry 8 y medio Rebox De 21 Y se colaron Las chanclitas de mujer 17 dólares Por estas En tamaño 8 Los Kies Están solamente 40 En tamaño 7 y medio Otros Pumas En 9 Por 17 dólares Son así Botitas De 40 Y estas son marca Y estas son marca Gies En 9 y medio Gies en blanco Rebajados A 30 dólares Son tamaño 9 y medio Con color rojo Con color rojo Adidas Y salen a solamente 30 Están bien Tamaño 9 y medio Bueno mis amigas Aquí las voy a dejar Que el eterno me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Un placer Traerlas aquí conmigo Son en tamaño 10 Por 33 dólares Hasta la próxima Adiós Miren aquí en las mesas Tienen esta 12 dólares De la marca Pregas Vamos a recorrernos Para el frente Mucha carterita De hombre De diferentes Marcas Muitas con hormón Del Grinch Sale a 10 La lámpara de sal Que se conecta Como bluetooth Dicen que son muy buenas Estas para la salud Es de 15 dólares Aquí mira Unas tomas chiquitos De avenitas 4.50 A ver los tomasitos Salen a 25 Que bonitos Son en tamaño 6 Se dejaron a Peppa Pig También De seguro Para que no llorara Se lo dieron Y aquí lo dejaron 6 dólares Por este Tintas de Paris Hilton En 6 Tienen este otro Que es gloss En 4 Miren esta Que bonita De la marca Buck Sale a 13 Hacen un hermoso Café De la parte De adentro Esa si tiene cierre Que bonita Me encanta Aquí veo algo Más de Spongebob Creo que es una tacita 10 dólares Por esta Que bonita Y llegaron Estas plásticas De Barbie Que son De 10 dólares Estos están Muy bien 15 dólares Lo tienen en verde Son de la marca Reebok Y lo tienen en rosadito En morado Súper Allá tienen los termitos Pero no Lo voy a alcanzar Y no pienso treparme En esta torre de chocolate Para enseñárselos Un citron Pero si No me voy a trepar Miren 50 dólares Por la Yes Es una Carrier Dejaron a la Tommy De seguro Que era para los zapatos ¿Verdad? En tamaño 4 Sale por 13 dólares Que bonita Zapatitos De la marca Alto 38 dólares En tamaño 10 Están bien bonitos Suena así De la parte trasera Aquí en la línea Están poniendo Los maquillajes O en algunos Que es este Foundation En ese color Que dice caramelo Por 5 dólares Parece que esta es la misma cosa Esta es un poquito más clarita Color nude 5 dólares también Sombritas En 7 Parece que trae todas esas Y que tienen otro palet Que es diferente Con estas Para los ojos 4 por este Para sus labios De la misma marca En 7 dólares Tiene todos estos colores Dice que son Lipstick Ok, ya me voy Ahora sí, adiós